que más a todos los que están a todos los que vieron mi vídeo de plantas versus zombies ese es mi siguiente capítulo pues ya estoy muy avanzado y todo y ya sé pero nunca he subido esto ya lo tengo desde hace casi un año no pero 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 nunca lo he llegado a subir minecraft pues me ha levantado mucho aquí está mi casa el caballo de ahí el pesco una silla después lo tuve el cuántico subo arriba y les muestro algo esto sin volumen así entonces venga les muestro algo arriba que tengo pues ya pescó una silla y tuve suerte encontré un buen caballo y entonces con ese buen caballo mucho después era si no me equivoco de noche y no habían los monstruos encontré al burro si ya lo tengo algo avanzadita y eso yo lo construyes de tiempo que tengo pues anteriormente pero hace mucho voy a explorar no tenía resto ni nada me perdí me maté me mataron los los monstruos no hay yo me mate para regresar a casa yo me mate para regresar a casa perdí un arco que pesqué encantado perdí ese arco en mi pechera una buena comida varias zanahorias y etcétera un arco por uno que había pescado voy a dejar esto esta cosa que más esto no voy a llevar esto está por si y algo pues un segundo a todos y ya volví sólo estaba haciendo una una cosa esperense un segundo bueno ya simplemente estaba organizando algo ya y ya puedo seguir como es que va creo que va así para que todos lo vean bien una vez como tengo un tifra puestos lo que sé bueno porque me está yendo la guiado la guiado no se posee todo lento oigan si ustedes saben qué pasa de junto un burro con un caballo me lo pueden decir me escucharon me pueden decir lo que pasa creo que mi hermano si no me equivoco me dijo me dijo que se creaba una mula o algo así es lo único que sé creo que sí un segundo este es mi skin ustedes ya lo han llegado a ver de pronto en algún vídeo de mi hermano que es uno ahí si alguien lo ha llegado a ver me dice si alguien lo ha llegado a ver me dice por qué por qué yo tengo este skin desde hace dos años tengo este skin me digo me voy a colocar otra otra aquí sí miren tengo el 8 atrás en algún vídeo de mi hermano de pronto han llegado a ver que tengo un 6 y mi hermano me lo acomoda tengo un 8 y ya me voy a poner y por adelante tengo eso y ya esto lo que tengo por allá abajo voy a dejar que sea voy a expand un segundito ya creepers algo alrededor así por allá y ya se comentan cuatro brujas si no me equivoco y a todas las de quitar la posición de curación si me preguntan por qué tengo eso es por eso en nuestro caso la que me tiro a la suerte pues 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 que no me mate que no me mate me voy a mostrar aquí perdón por el perdón por el silencio es que es que casi no hablo en esto que me distraigo matando a los monstruos voy a bajar no me equivoco aquí debajo debe haber un escondite para mí esto es como un escondite pues no sé si a ustedes les parecerá un escondite o algo pero para mí es un buen escondite no podía subir allá porque primero me iban a matar antes que yo llegara ya acá arriba acá arriba está el agua esa creo que si no me equivoco veamos que pasa si voy a hacia este lado que nunca he picado hacia acá veamos oh graba pues si alguna persona llega a ver mis videos de plantas vs zombies se preguntarán por qué no lo subí pues porque se me dan plantas vs zombies y no lo puedo subir por eso no lo encuentro el 2 pues en general 1 oye lo encontré tonta cosa mejor lo que tocó con esto así así casi no hablo cuando estoy haciendo eso bien voy a tapando así por si caiga agua o algo a ver si tengo antorchitos ah si una ve esto madera no llevo madera voy a ver hasta donde logro checar con esta antorchita y me devuelvo un poquito más ahorita sí ahorita acomodo eso por ahora simplemente voy a seguir por aquí que quiero ver que haya hacia acá nada bueno ahí adelante no se puede se puede aquello que si hay nada más donde se teje el pico aquí vamos yo esto voy a ver a donde llega esta luz y me devuelvo ya veamos donde está esa cueva no creo que por acá no está bueno ahí dejo todo es para hasta que se acabe que no tengo armadura para resistir la noche está goteiriendo bueno si no me equivoco bueno si no me equivoco aquí no no aquí no me espera aquí tampoco antes que era ah si aquí no me equivoco aquí está la solida debo esperar hasta que se haga el día se tomará un poquito es que no tengo armadura para resistir que sea la primera noche bueno primera noche no yo ya llevo varias noches sobreviviendo pero sin armadura es imposible para mí están dejando feliz ¿sabes? sí no se 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 no se 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 si ya está amaneciendo espalen la mano por si algo venga ese creeper yo no le tengo miedo no le tengo miedo y me mataron a golpe lo mato a golpes mato a este zombie ya voy a subir lo siento por eso es que me había olvidado que no tenía armadura así que es que me gustaron voy a recorrer los escombros voy a recorrer todo lo que dejé por ahí bueno lo que el creeper me dejó tirado que lastima que todo esto subo subo voy por las cosas más que todo importantes por ejemplo la espada piedra algo importante asada y más piedra veamos que quedó por aquí abajo que me sirva claro la comida me tocó que recoger esto ya yo no uso motos ni nada no uso nada ni nada simplemente así igual yo casi si no me equivoco unas versiones con esto algunos meses por aquí queda un pantano hacia allá yo ya llegué a explorar y todo yo sé que queda hacia allá un pantano un pantano pero no sé que queda hacia allá yo estoy un poquito pero no sé demasiado hacia allá y entonces y entonces no sé que queda y perdón por esto pero esto aquí yo aquí yo tengo tenía vacas pero hay un buco o algo así ¿qué? ¿qué? no me dejaba no me dejaba que se salían los animales por aquí y este es el final de este episodio nos veremos en un par de días chau chau hasta luego chau chau Gracias.